Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa y yo le dije ya es hora para ir a descansar, le dije mañana es día laboral y justamente el personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y esta pendiente es un poco trambólico, hay que saber subir y bajar y quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora y voló y me hizo volar y yo volé de él, pero volé de él, pero acá por la arbolada y él voló y se estrelló acá por la pared. Y se reventó todo y su moto se fue a la puta y yo gracias a Dios estoy bien y él está ahí no sé cómo. Nos encontrábamos bebiendo allí en la jurisdicción del surtidor, entonces le expuse sabiamente, regresemos a nuestros hogares y tengamos un descanso reparador para poder afrontar mañana la jornada de trabajo y el sujeto me miró y exclamó, regresaremos, pero vamos a hacerlo por completo. Aceleró la motocicleta y la condujo a su máxima velocidad, sí, hasta toparse con ese desnivel que es algo estrambótico. Es una sección de carretera muy irregular y osó transitarla temerariamente a casi 50 millas por hora. ¿Y qué pasó? Transitó, hizo que me elevara, volamos por los aires, tuve la fortuna de aterrizar en la espesura, pero él planeó hasta impactar contra aquel muro, el daño que sufrió es mucho. Su moto debe estar en la luna, pues la divina protección me acompaña. Sí. Él yace allí, ignoro cómo.